Gracias, efectivamente se anuncian en marejadas para mañana sábado en todo nuestro litoral central. Los detalles los tenemos a continuación con el Capitán de Puerto de la Gobernación Marítima de San Antonio, Ignacio Rojas. ¿Cuál es el detalle para mañana entonces? Buenas tardes, efectivamente ya tenemos el aviso de nueva marejada, la que se dé producto que en el área sur hay una instabilidad oceánica, la que está asociada a un tren de olas. En la práctica tenemos más días de marejada, pero comienzan con una suerte de fuerza o energía muy similar a lo que se experimentó el día miércoles cuando vimos en varios canales y medios de prensa informando de lo que estaba ocurriendo en nuestra zona. Es decir, va a haber una rompiente que llegue hasta el sector de los kioscos, algunas calles, etc. Todavía exactamente las horas no las tenemos definidas, pero creemos que durante la noche del día sábado para domingo y en el transcurso del domingo se alcanza a experimentar algún momento estos piques donde tengamos esta situación. Sí, se estiman la altura de olas, parecidas a las de la semana que tuvimos. Sí, la verdad que también en ese sentido había algunos medios de prensa que dijeron de 10 metros, la verdad que no era para tanto, nosotros teníamos pronosticados 5 metros y tuvimos esa altura y para ahora estamos más o menos los mismos, entre los 4, los 4,5, un poquito más, pero no, no, no. Tenemos todavía 5 metros como el día miércoles, pero muy cercano. Por lo tanto, puede que ocurra este evento, puede que justo coincida, como coincidió el día miércoles en la tarde, la pleamar, que es la altura más alta del mar en ese día, con esta rompiente. Y ahí tenemos dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo y genera por ende esta situación que es un poquito más anormal. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, sin duda, todos los kioscos que tienen sus emplazamientos en el borde costero y que ya han tenido alcance de mar como en las otras ocasiones, tienen que estar atentos. Lo mismo la comunidad en general que se acerca al borde costero, estar atentos, particularmente en los sectores de la terraza de Cartagena, la playa chica, la playa grande, los sectores rocosos, donde se humedece el mar, perdón, las piedras, generan condiciones de riesgo que tienen que ser tomadas en cuenta y obviamente también nosotros nos vamos a preocupar mucho a la parte pesquera, marítima y portuaria, que aquí establecemos una condición especial y diferente dado los planes que tenemos especialmente para ellos. Bueno, se espera entonces, obviamente, que haya bastante precaución, especialmente en los fines de semana, donde viene gente que no es de nuestra zona. Así es, y también aprovechar de decir que este es un fenómeno, un evento natural del mar que ocurre todos los años, que ocurre siempre entre, sobre todo en invierno, pero también en verano. Hay que recordar el producto del fuerte viento que hay en la zona austral, muchas veces trae este tren de olas al norte y centro del país. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Caminando de Puerto Inés Oroja, entonces, con los detalles de este anuncio de marejadas para mañana sábado y domingo en todo nuestro litoral central. Gracias.